Muy bien, jóvenes. Sean todos bienvenidos a este curso de caja bancaria. Hoy vamos a comenzar con el primer tema de este curso. Sean todos bienvenidos. El curso se llama caja bancaria y el certificado le va a salir de este mismo modo cuando terminemos, ¿verdad? Un tiempo después que terminemos. Aproximadamente 45 días. Ustedes lo vieron en la guía de Infotech Virtual a los que la han leído. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver la parte de formación humana, que es el primer módulo. Entonces aquí vamos, yo tengo una imagen de una frase que me gustaría que algunos de ustedes me la comenten. Vamos a ver, dice se le cayó su cartera. ¿Qué ustedes ven aquí de esta persona, de este joven? ¿Cuáles características creen ustedes que tiene el joven? Levantando la mano, por favor. Un momento, tenemos a Chris Miley y a Yosandy. Adelante, ustedes dos. Chris Miley primero. Empatía y solidaridad. Muy bien, empatía, solidaridad. Excelente. La siguiente persona, Yosandy. Bueno, también una persona honesta que vio que se le cayó una cartera a una persona y no se la quedó, sino que se la devolvió. Muy bien, honestidad. Muy bien, Yosandy. Chanela. Eso iba a decir, maestra, lo que dijo Yosandy, honestidad. Honestidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Esto es un mensaje, esta imagen nos está mandando un mensaje a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Lo que no es nuestro, lo que no es mío, le pertenece a alguien más, sea lo que sea. Ah, que hay tirado dos mil pesos en la calle. De alguien son esos dos mil pesos. Entonces, tenemos nosotros que tener valores y principios. Y dentro de esos valores, en esta imagen está la honestidad. Bien, se le cayó. Déjeme devolverle su cartera. A lo mejor tiene dinero. A lo mejor solamente tiene para, para el día. Pero no importa. Lo que sea es de esa persona. No nos corresponde. Y como no nos corresponde, entonces debemos de tratar de buscar la persona propietaria de ese bien. Pues aquí lo que vemos en esta imagen es valores. Y de eso se trata esto de formación humana, de valores, de principios, formación. Vamos a estar constantemente formándonos en cuanto a eso. Y les dejé en el foro, la plataforma, un foro de socialización para que nos vayamos conociendo. Ustedes, por favor, completen ese foro y yo le voy a responder ya más adelante. Y mi nombre es Jamil Rodríguez. Soy facilitadora del Infotep de diferentes áreas, del área de contabilidad, impuesto, de recursos humanos, de derecho laboral. Yo soy contadora. Soy licenciada en derecho. Tengo maestría en recursos humanos. Actualmente estoy estudiando un posgrado de felicidad y bienestar organizacional. Tengo diferentes diplomados, ya muy como una pequeña especialización en algunas áreas de interés. Estoy a la orden para cualquier cosa que requieran. Este es mi correo electrónico. Me pueden escribir por correo, mis redes sociales, Facebook, Pinterest e Instagram. También tengo el canal de YouTube en el cual se pueden suscribir si así deciden y pueden encontrar muchísimas informaciones de los cursos que impactan. Mi número de teléfono, todos están en WhatsApp, entiendo, y me tienen ahí en el grupo. De igual manera, me pueden contactar de manera particular. Así que ya saben, estoy a la orden. Espero que todos puedan completar el foro de socialización. Reglas de operación. En la plataforma les voy a dejar este foro. ¿Cuáles reglas creen ustedes que debemos de implementar? Por ejemplo, ¿qué me puedes decir una? Una regla que debemos de implementar desde ahora hasta el final del curso. ¿Qué me ayuda? Voy a repetir, por favor. Sí. ¿Alguna regla, norma que podamos implementar nosotros en nuestro curso? Tenemos aquí a Chanela. Adelante, Chanela, y después a Jesús. No, profesora, se me quedó la mano levantada ahí. Fue en la pregunta anterior que usted hizo. Se me quedó ahí la mano levantada. Pero usted dice, profesora, ahora, ¿alguna regla respecto a la plataforma o por WhatsApp? No importa, ¿plataforma, WhatsApp o videoconferencia? Es una regla, una norma para el curso. Ok, yo voy a decir algo. Tal vez algunos están de acuerdo conmigo. A veces, en WhatsApp, tiene muchos grupos. Entonces, este grupo para mí es muy importante. A veces, a mí me pasa, no sé si le pasa a algunos de mis compañeros, que alguien hace una pregunta, entonces, de los mismos compañeros les responden. Y entonces, se crea mucho, mucho, como mucho contenido, mucha, como mucho mensaje. Entonces, para uno que quizás no está siempre atento al WhatsApp, tiene que buscar mucho para poder saber lo que, algo que la profesora dijo, que es de mucha importancia o de mucho interés. Que si no le perjudica, cuando alguien haga una pregunta, que sea ya usted, la maestra, que le conteste. Porque a veces también alguien hace una pregunta y si usted es quien la contesta, hay varios que también hacen la misma pregunta. Y si vuelven y le responden lo mismo, usted ve como que se crea mucha cosa ahí en WhatsApp y a veces está medio como complicado. Sí, muy bien. Entonces, Sanela, mira, yo entiendo que si tú haces una pregunta de algo que tú no entiendes, cualquiera puede contestar, ¿verdad? Cualquiera. Tú puedes estar, puedes tener la seguridad que cuando yo revise ese WhatsApp, yo voy a darle validez a lo que esa persona contestó. Si es así o si no es así. Así que pueden tener una pregunta, una duda y fulanito dice, ah, no, eso es tal cosa. Yo te voy a decir, correcto, estás en lo cierto. O no, no es así, es de tal manera. Así que. Ah, ok. Sí, yo prefiero, yo prefiero que sea participativo. Que el que tenga la respuesta, la dé. Ahora, usted no sabe, usted no está seguro de esa respuesta, no la dé. Usted está seguro. Bueno, abiertamente puedo dar la respuesta y yo voy a rectificar esa respuesta. Siempre será así. Pero muchas gracias también, Sanela, en ese mismo sentido. Hay gente que comienza y manda mensaje o manda mensaje o muchos mensajes. Somos muchas personas en cada grupo. Entonces, es importante que ustedes utilicen el chat meramente para asuntos importantes. Bien, no es que no lo usen porque por algo se creó, ¿verdad? Pero para asuntos meramente importantes, como dice Sanela, si hay alguna información que yo tengo que darles a ustedes, que sea fácil, fácil de conseguir esa información. Muy bien, Sanela, gracias. Tenemos a Onfalia. Y creo que... Sí, ¿me escucha? Sí, ya lo he escuchado. Efectivamente, estoy de acuerdo de que solamente se comparta en el chat informaciones del curso para así no terriberta el mensaje. O sea, porque a veces compartimos muchas cosas que nos envían y nos salimos de lo que es el tema. Entonces, yo prefiero que se comparta toda la información del curso y que estoy de acuerdo de que sea lluvia de ideas, de que si yo hago una pregunta y alguien me puede contestar y así podemos enriquecer y usted corrige cuando sea así o cuando no. Muy bien, excelente, gracias. ¿Jesús? Buena, profe. Buena. El respeto a la opinión ajena. Respeto, muy bien, excelente. Respeto a la opinión ajena. No importa, cualquiera puede opinar, cualquiera puede hacer cualquier pregunta, siéntanse libre. El otro lo que tiene que hacer es respetar. Muy bien. Gracias, Jesús. Y tenemos a alguien que se llama Kashmir. ¿Es así que se pronuncia? ¿Así es tu nombre? Bueno, mi nombre es... Mi primer nombre es Zaira. ¿Cómo? Zaira. Zaira. Zaira, ¿se puede cambiar tu nombre? Ah, sí, claro. Zaira. Un momentito, vamos a ver. Bueno, yo lo... Después se cambia. Muy bien, Zaira. Entonces, ¿cuál es tu opinión, tu comentario? Ah, que Jerry, yo quería comentar sobre lo que estaba diciendo la chica del grupo. Ajá. Que también hay que tomar en cuenta que muchas personas tienen opiniones diferentes sobre cualquier asunto que esté pasando. Entonces, ¿cómo deja uno de escribir su opinión propia? Para no tener muchos mensajes del grupo. No, yo entiendo, yo estoy de acuerdo. Vamos, ahí se va a escribir y se va a mandar el mensaje de la clase. Olvídense, si usted tiene una opinión, usted la manda. Pero, como ella dijo, ella tiene razón en cierto punto. Porque yo también soy estudiante. Yo estudio en una universidad de Argentina y somos muchísimos estudiantes del grupo y cada quien comienza a dar su opinión, a dar su opinión, nos perdemos. Pero nos perdemos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tratando lo meramente importante por el grupo. Bien, porque yo trabajo el día entero. Ustedes se imaginan que yo me tenga que poner a leer. Yo como estudiante, que yo me tenga que poner a leer todos los mensajes de todas las personas para yo dar con el mensaje que realmente me interesa. Entonces, vamos a hablar solamente del curso. Y cada quien puede hacerlo, sentirse libre. Pero del curso. Bien. Muchísimas gracias, Zaira. Entonces, vamos a continuar. El curso se llama Caja Bancaria. Y el objetivo es que al finalizar la cualificación, la persona participante estará en la capacidad de realizar operaciones de depósitos, retiros, cobros, cambio y pago de dinero. Manejando el sistema de caja con servicios de calidad, eficiencia, cumpliendo las normativas y seguridad establecidas, bajo la supervisión con cierto grado de autonomía. Pues, ¿qué vamos a ver en este curso? Caja. Todo lo que se hace. Todas las transacciones que se realizan en caja. Aquí tenemos el contenido temático del curso. La formación humana, primer módulo. Primero, el segundo módulo, cultura de servicio y atención al cliente. La imagen corporativa. El tercer módulo, estructura del sistema financiero. El cuarto, seguridad bancaria y normas de operaciones de caja. El quinto, sistema informático sobre manejo de caja. Y el seis, proyecto integrado. Como les dije en la reunión pasada, el seis, vamos a comenzarlo desde antes. Porque es un proyecto. Yo le voy a ir indicando, ustedes van a ir trabajando en su proyecto y trabajando en el módulo. Las dos cosas. Y yo voy a ir revisando lo que ustedes van trabajando. Bien. Tenemos aquí un foro también de conocimientos previos y expectativas. ¿Qué usted espera al final de este curso? ¿O qué conoce de estos temas que hemos hablado? Para que lo complete también en este foro. Y vamos a ver ya lo que es el módulo de formación humana. Al finalizar este módulo, las personas participantes estarán en capacidad de desarrollar actitudes, valores, que le permitan integrarse al medio laboral social de manera adecuada para manejarse en un ambiente de confianza y participación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que vamos a estar viendo aquí. ¿Cuáles son esos valores que necesito para insertarme en el campo laboral? ¿Cuáles son esos principios que debemos de manejar? Bien. El contenido temático. Vamos a ver el rol del Infotep, la formación humana, el rol de la familia y derechos humanos y códigos de trabajo. Entonces, importante en formación humana es conocer nuestra institución, el Infotep, cómo fue creada. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver un poquito más de otro tema. Entonces, comenzando, el objetivo es, de este tema, analizar la filosofía y funcionamiento del Infotep según políticas de calidad de la institución. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo funciona el Infotep? ¿Cuál es su filosofía? Y aquí tenemos que el Infotep es el organismo rector del Sistema Nacional de Formación Técnico y Profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único, el único instituto a manera nacional, estatal de nuestro país. Es autónoma. Tiene personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que toma sus propias decisiones. Bien, de carácter no lucrativo. Ustedes no pagan. Paga otra persona por ustedes, pero ustedes no están pagando para recibir esta formación. Bien, el Infotep fue creado en la ley 116 del 1980 y tiene un reglamento de aplicación. Tiene, está dirigido por una junta tripartita. ¿Qué significa eso? De tres, la dirección del Infotep es de tres, integrada por el sector oficial, que es el Estado, el gobierno, la parte empresarial y la parte laboral. ¿Y cómo así? Bueno, el Estado, ya ustedes conocen el Estado, conocen el gobierno. La parte empresarial, hay un comité, hay una persona que de parte de las empresas funge también en esta junta. Y el sector laboral también, hay un representante de todos los trabajadores de República Dominicana que está en la junta de directores. En esta junta tripartita, estructura tripartita, quiere decir de tres. ¿Y cuáles son esos tres? El Estado, los empleadores y los trabajadores. Bien, tripartita. El Infotep tiene su misión, su visión y sus valores. La misión del Infotep es ser, liderar, coordinar e impulsar ese sistema que estamos hablando, ese sistema nacional de formación profesional para todos ustedes. Se concentra básicamente en asesorar al Estado, promover y formar, certificar recursos humanos, auspicia, es decir, que ayuda a la promoción social de esa persona que está trabajando. Y también asesorar a las empresas. Se dan cursos a empresas directamente. Cursos comunitarios. Cursos en los centros. Como este es uno. De manera virtual. La visión. ¿Qué es la visión? Infotep. Ser, quiere ser. Y yo digo es la organización modelo de la formación técnico profesional. Infotep es una organización modelo. ¿Por qué? Porque Infotep tiene sus procedimientos, tiene, y están todos estandarizados. Cuando ustedes cogen otro curso y le dan formación humana, le van a dar los mismos temas. Van a buscar el mismo objetivo. Bien. Y los valores. Y los valores. Liderazgo. Ser líder. Y es líder. Compromiso. Productividad. Equidad. Calidad. Y proactividad. Esos son los valores de nuestra institución. Aquí tenemos algunos objetivos del Infotep, que está como organizar y regir el sistema de formación técnico profesional. Y también impulsar la promoción social del trabajador a través de su formación integral. El Infotep se encarga de, estos son algunos, porque tiene muchos. El Infotep se encarga de promover a ese trabajador. Entonces, ¿y de dónde viene el dinero del Infotep? ¿De dónde viene? Porque yo le dije ahorita, ustedes no pagan, pero alguien paga por ustedes. ¿Alguien paga? ¿Quién paga? Paga las empresas. Porque de cada nómina, mensualmente, tiene que pagar un 1% de todos los salarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo y me pagan 10,000 pesos, de esos 10,000 pesos, ese empleador, la empresa, tiene que pagar el 1% al Infotep. Pero también el trabajador paga el 0.5%. ¿De dónde? De la participación en los beneficios que le dan anualmente. Este pago es anualmente, el 1% es todos los meses. Este es de la empresa y este es de los trabajadores. Pero también tiene una asignación del Estado, asignación del presupuesto nacional. Y ahí vemos también que el financiamiento tiene, es tripartito de 3. El 1% de los salarios por los empleadores, el 0.5% por los trabajadores y la asignación del Estado. Igual que la junta directiva, que es tripartita. Aquí la dirección del Infotep, como ya yo le dije, está dirigido por una junta de directores tripartita. El sector oficial, que es el Estado, el empresarial y el laboral. Y es administrado por una dirección general. Ahora mismo, quien es el director nacional del Infotep, se llama Rafael Santos Badía. Y aquí en la región norte, la gerente regional es la señora Arisleida Ginego. Esas informaciones tenemos que manejarla. Importante, yo sé que todos tienen teléfono inteligente y que a todos les gustan las redes sociales. Entonces, me gustaría a mí que ustedes, desde mañana, comiencen a seguir a la página del Infotep en Instagram. Y lo tienen ahí. Y por ahí ustedes se van a enterar de todas las informaciones que tenga el Infotep. Así que ya saben. La estructura del Infotep. El Infotep tiene centros tecnológicos propios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Infotep? ¿Para qué? Para potenciar la formación ocupacional. ¿Qué quiere decir? Que los centros dan clases de diferentes áreas y tienen diferentes centros. El central, el norte, el sur, en Higüey, en el este. El central está en Santo Domingo y se fundó en el 86. Y algunas áreas por mencionar. No, esto no es una lista limitativa. Hay más áreas. Y aquí tenemos mecánica industrial, automotriz, soldadura, electricidad informática, madera, panadería, depostería, artes gráficas. Estos son una lista de todas las áreas que imparte el Infotep. El centro tecnológico central, como ya les dije, está en Santo Domingo. El del norte, creo que todos lo conocen, que está en la estrella Sadalá. Esquina Atuey y está desde el 94. Y algunas de las áreas que imparte, algunas, mecánica de máquinas de coser, mecánica industrial, panadería, repostería, calzados, informática, soldadura. Y el sur, tenemos al sur, desde el 95. Algunas áreas, confección, belleza, bar, restaurante. El Infotep también tiene lo que se llama Centros Operativos del Sistema o COS. ¿Cuáles son esos? Son los que están ubicados en diferentes lugares. Estos no son propios del Infotep. Por ejemplo, en CDS, ¿conocen a CDS? CDS es de UTSA. Ahí dan clases. En CDS dan clases de Infotep. En SECARA, ¿conocen a SECARA? En SECARA dan clases de Infotep. Y así hay muchos otros centros operativos del sistema. No son del Infotep, pero para el Infotep poder ampliar ese servicio que da y que llegue a más personas, entonces existen los Centros Operativos del Sistema. Todas las universidades lo tienen, la Pucamayma, la UAS, la UTSA, que también en esos centros dan cursos importantísimos. Los centros comunitarios. ¿Qué son los centros comunitarios? Son lugares en donde se puede dar alguna capacitación. Se adapta para impartir cursos. Puede ser en un club. Puede ser en otro espacio. Igual, y se pueden dar muchísimos cursos en estos centros comunitarios. El Infotep virtual, señores, lo que estamos ahora mismo, desde el año pasado, que ha tenido un auge, lamentablemente, debido a la pandemia. Pero es bueno. Usted no tiene que salir de su casa para estudiar. Usted no tiene que tener una hora para estudiar, para hacer su tarea, para entregar. Usted, si usted puede hacerlo a medianoche, a medianoche lo hace. Esto es la importancia de la virtualidad. Entonces, estábamos como Infotep virtual desde el 2006. Y aquí tenemos algunos requerimientos. Usted tiene que tener internet. Si usted no tiene internet, no puede estudiar Infotep virtual. Pero esto no quiere decir que usted tiene que tener internet las 24 horas del día. No. Cuando usted vaya a hacer las tareas, cuando tenga las videoconferencias, debe de tener internet. Debe de tener un dispositivo. Ya sea una computadora, una tablet, un celular. Pero ojo con esto. Cuando se tiene que trabajar en Excel, es medio dificultoso trabajar en un celular. No es que no se pueda. Sí se puede. He tenido muchos alumnos que hacen sus tareas y sus cosas en Excel y le funciona perfectamente. Por eso es importante tener su computadora y que tenga los conocimientos básicos del uso de algunos programas. También Infotep tiene talleres móviles. Son unos vehículos que parecen como si fueran patanas, como le llamamos nosotros, camiones. Que van a diferentes lugares. A lugares donde no hay centros tecnológicos, donde no hay COS, donde no hay comunitario. Entonces llegan esos vehículos también para dar, para impartir clases. Entonces, 35 talleres móviles. Funcionan en el sur, este, norte, en la provincia de San Cristóbal, Monte Plata. Bueno, en fin, a donde no llega el ojo. Van esos talleres. El horario. El horario. El horario. El horario en cuestiones regulares, aunque se están dando clases presenciales también. Pero el horario es de cuatro horas. Cuatro horas diarias. Mañana, tarde, noche. El costo. Ustedes saben cuál es el costo, ¿verdad? No hay costo para el participante. Porque otras personas pagan por ustedes. No es gratis. Ustedes no pagan, que es diferente. Preguntas de lo que hemos hablado aquí, jóvenes. ¿No hay preguntas? No. Entonces, fíjense. De este tema que acabamos de ver. Ah, sí. Hay dos personas levantando la mano. Onfalia y después Flor. Adelante, Onfalia. Flor. Buenas noches, profe. Hola. Una preguntita. En los cursos que están dando, no están dando el del aluminio, no sé decirte. No sé decirte. Lo importante es llamar a admisión y preguntar allá si están dando ese de aluminio. ¿En qué consiste ese curso? Porque no lo conozco. Eso tiene que ver con lo que es la defensa en aluminio, los gabinetes, los closers, la mamada de los baños y esas cosas. Ya. Tendrías que llamar a admisión. Ok. Onfalia, ¿tiene alguna, algo que decir? No. Pues entonces, ahora jóvenes, vamos a ir a la plataforma. Un momentito. y yo les voy a enseñar lo que ustedes deben hacer. Un momento. Un momento. Un momento. ok, ahora vamos. aquí estamos en la plataforma. Jóvenes. Aquí tienen el ya formación humana. Ahí está. Instrucción del módulo. Usted entra ahí con clic izquierdo, entra todo. Entra aquí y revisa algo ahí. Yo le estoy dando informaciones generales del módulo. El cronograma de actividades. Es importante que usted lo descargue. Aquí está para descargarlo. Mírenlo ahí. Descargar carpeta o descargarlo aquí. Deben revisarlo. Ahí están las actividades que vamos a tener y la fecha de entrega. El material de apoyo. Déjame ver si. Yo creo que sí que se lo puse aquí. El material de apoyo. Miren, hay dos. Usted lo descarga y lo lee. Lo debe descargar y lo debe leer. Y aquí tenemos un foro que debe completar. El foro le dice ahí tiene le doy una introducción y tengo cuatro preguntas. ¿Cómo se financia el Infotep? Que ya lo vimos ahora. ¿Verdad? Tiene tres partes para financiarlo. El Estado, el empleador, un 1% y los trabajadores el 0.5% de manera normal. ¿Cuál es la base para calcular los aportes de la empresa? ¿De dónde sale de las nóminas? El 1%. ¿Cómo está integrada la dirección del Infotep? Que también lo vimos. Y menciona algunos centros tecnológicos y diga algunos cursos que se impacten. Eso usted debe de responderlo. Miren lo que dice aquí. 1 de agosto. Bien, el domingo. el domingo a las 11 y 59 vence. Le va a dar aquí añadir una discusión, va a completar foro 1 y aquí va a contestar las cuatro preguntas. Cuando usted termine de contestar las cuatro preguntas, entonces usted va a decirle enviar al foro. y ahí la tienes respondida y tienes su primera parte hecha. Eso tiene puntos. ¿Cuántos puntos? En el cronograma le dice el puntaje de cada una de las actividades. Recordarle que cada módulo usted debe de obtener mínimo 60 puntos para aprobar. Si usted no alcanza 60 puntos en un módulo, lamentablemente, no puede continuar al próximo módulo. Y es fácil de conseguir 60 puntos. ¿Por qué? Porque le voy a poner diferentes actividades. Bien. Preguntas hasta aquí de lo que tienen en la plataforma. Preguntas jóvenes. Bien. continuamos. Onfalia. Onfalia, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Por qué pongo en un telescopio? Para leer. El gorilé es mejor que él. Bien. Entonces, continuamos. Cualquier pregunta que tengan de eso, ustedes me dejan saber. Recuerden que tienen un foro de dudas y que también tienen el WhatsApp. Bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Ok. Ok. Entonces, vamos ya ahora con otro tema. Ya terminamos el tema de Infotec. Vamos a ver este tema. Alicia en el país de las maravillas. Alicia, no puedes vivir complaciendo a otros. La decisión es completamente tuve. Vamos a ver qué quiere decir esto. Alicia, no puedes vivir complaciendo a otros. La decisión es completamente tuve. Vamos a ver. ¿Qué entendemos con esto? Vamos a ver que hay tres participantes. Tenemos a Flor y a Rosa. Flor y Rosa. Rosa es Cristóbal Rodríguez. Lo que pasa es que me olvidó cambiar el nombre. Perfecto. Eso quiere decir como que no podemos hacer, o sea, que no hagamos lo que la otra persona nos quiera decir que nosotros hagamos, sino que lo que nos apasiona, hacer lo que nos apasiona, no llevarnos de las opiniones de otra persona. Muy bien, excelente. Nosotros somos quienes tomamos nuestras propias decisiones. Claro está, muchas veces tenemos que apoyarnos en otra persona para que nos ayude, ¿verdad? Muy bien, excelente. Flor. Flor. Demos un segundo, profe, que tengo este muchacho gritando, así no sé qué es lo que le pasa. Mal problema. Vamos a seguir entonces con Janice. Janice, perdón. Sí, buenas noches, maestras y compañeros presentes. Hola. Bueno, maestra, viendo la pequeña anécdota o reflexión, podemos ver muchísimas variantes en ella. Es decir, ahora mismo el tema de inteligencia emocional es un tema que cada día más nos afecta, diría, principalmente a los jóvenes a la hora de tomar una determinación o una decisión, ya que muchas veces nos creemos personas tal vez como capacitadas para tratar de complacer a todo el mundo cuando realmente es un grave error y estamos olvidando que realmente los primeros que tenemos que trabajar es con nosotros mismos. Es decir, estar seguros a la hora de nosotros tomar una determinación, aunque también dice un refrán, el que se llama de consejo muere de viejo, pero a veces hay personas que llegan a tu vida pero que influyen de una manera tan grande que muchas veces ya tú pierdes tu identidad por encajar con los demás y tomar la decisión que a otra persona le parece correcta pero que en realidad a ti no te favorece. Podríamos decir que Alicia es la persona, somos nosotros y que el país de las maravillas, es decir, son las demás personas que nos rodean y que nosotros, en nosotros está la decisión de seguir hacia adelante y de tomar lo que creemos nosotros correcto para nuestro desarrollo personal. Muchas gracias. Muy bien, excelente, Janice. Tenemos otra persona, Frenesis Tejada y Chanela y cerramos con Chanela. Frenesis y Chanela. Eso está muy claro y muy fácil y sencillo que no podemos pasar la vida entera complaciendo a los demás sino que debemos hacer lo que nos guste como personas. Muy bien, excelente. Siguiente, Chanela, no sé si fue que se te quedó. Sí, maestra, sí. Eso está clarísimo ahí, eso no hay que explicar ni mucho. Muy buena la aportación de la compañera anterior. Yo entiendo que no podemos hacer las cosas por complacer a otro ya que eso incluso nos quita lo de ser auténticos e incluso perdemos la identidad nuestra por seguir lo que las demás personas dicen que debemos de hacer y que nunca los vamos a complacer porque las personas todas tienen puntos de vista diferentes y si decidimos llevarnos de todo eso no vamos a ser nosotros mismos. Entonces, nosotros debemos de decidir por nosotros mismos porque solo nosotros conocemos para lo que damos y lo que somos. así es señores muy bien han hablado todo no vamos a complacer a todo el mundo yo no voy a vivir para el otro yo no voy a decir siempre que sí no sin embargo debemos tomar en cuenta que necesitamos necesitamos el apoyo del otro muchas veces para tomar una decisión necesitamos que ese otro nos oriente eso no lo podemos dejar atrás bien esa parte no la podemos dejar atrás muy bien entonces vamos a continuar con nuestro tema aquí vamos a ver formación humana objetivo 2 analiza conceptos y principios de la formación humana para aplicarlo en su entorno laboral y social vamos a ver que vamos a ver que tenemos aquí la formación humana integral cuando habla cuando dice integral es el proceso completo es el proceso que nos va a ayudar a desarrollarnos de manera equilibrada en la vida de manera armónica y cuántas dimensiones o cuáles dimensiones tiene ese proceso dimensión intelectual que trata del conocimiento es la posibilidad que tiene la persona de aprender de construir nuevos conocimientos implicando todos los sentidos entonces esa es su dimensión intelectual ¿qué posibilidad tengo yo de aprender escuchar los conocimientos aprender y poner en práctica? la otra dimensión es la dimensión espiritual es la aspiración a la trascendencia sentir que lo que se hace tiene un fin que va más allá de la existencia actual eso es muy 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 profundo cuando hablamos de la parte espiritual del ser humano y forma parte de ese objetivo que busca la formación humana integral la otra dimensión es la dimensión afectiva conjunto de posibilidades que tienen para relacionarme conmigo mismo y con los demás ¿qué afectos tenemos? ¿qué sentimientos tenemos hacia los demás? y por último tenemos la dimensión social relaciones sociales que parten desde la familia con los padres madres hermanos amigos con mi entorno esa relación que yo tengo con mi entorno no solamente con la parte familiar entonces la formación humana puede decirse que busca o que tiene valores hace conciencia moral y hace conciencia ética en diferentes dimensiones dimensión intelectual dimensión física dimensión afectiva dimensión espiritual y dimensión social cada una de ellas tiene su parte en la cual vamos a buscar o a tener alguna posibilidad de realizar un hecho entonces ¿cuáles son los elementos de la formación humana? miren yo siempre digo yo lo comparo con esto con la cabeza con el corazón y la mano eso es una comparación que yo hago pero si usted dice no pero ¿y cómo va a ser que la cabeza el corazón y la mano son una parte de la formación humana? cuando me están hablando de formación integral y me están hablando de intelecto de espíritu de afectos y de parte social entonces ¿cómo yo hago esa relación? cabeza ¿con qué la relación? el poder que tiene el hombre a la reflexión a conceptos entonces aquí yo digo que la cabeza puede ser la vida intelectual entonces si es la vida intelectual ¿qué dimensión es? la dimensión intelectual el corazón es la vinculación que tiene con sus semejantes emprender para distinguir entre el bien y el mal lo moral porque si usted es una persona moral usted tiene que discernir lo que es bueno y lo que es malo ¿por dónde me voy? ¿por qué camino me voy? ah bueno yo me voy por lo moral por lo correcto por lo ético por mis principios y por mis valores entonces si estamos en nuestra relación ¿cuál será? ¿cuál será? bueno ahí entra la afectiva y puede que entre la espiritual también y la otra es mano las manos ¿por qué las manos? para mí las manos representan el trabajo el trabajo del día a día con el sustento con que me gano mi sustento pues yo digo la mano trabajo desarrollo de habilidades prácticas que permite ser una persona económicamente productiva vida práctica vida de trabajo entonces tenemos tres elementos la cabeza el corazón y la mano la cabeza la parte de los conocimientos la parte intelectual la parte cognoscitiva el corazón ya viene siendo la parte afectiva la mano es la parte laboral la práctica lo que te permite a ti ganar reglabilidad y aquí tenemos importancia de las relaciones laborales sumamente importante recuerden que lo que estamos viendo es principios y valores para usted insertarse en el ámbito laboral indispensable para que la empresa funcione si estamos en una empresa y esas relaciones laborales no existen lamentablemente la empresa no va a existir porque necesitamos comunicarnos unos con otros no se oponen al contrato ya que estas pueden nacer del contrato o pueden tener otro origen ¿qué quiere decir esto? no es diferente al contrato no porque nacen de ese contrato de trabajo cuando usted le dice vamos a trabajar comienza tal día a trabajar te voy a pagar X salario comienza ahí mismo comienza lo que se llama esa relación laboral y establece un vínculo legal entre empleadores trabajadores y el patrón y el empleador claro porque el empleador el dueño el propietario o el representante que me llama a mí para trabajar y va a establecer ese vínculo ilegal ¿por qué? porque está establecido en el código de trabajo de República Dominicana entonces en las relaciones laborales tenemos que llevarla de una manera correcta bien entonces me gustaría ahora antes de seguir con esto me gustaría que ustedes me contaran las personas que trabajan por lo menos dos dos personas de la que trabajan acerca de las relaciones laborales ¿cómo ustedes la ven? ¿qué perspectiva tienen? ¿alguna anécdota que quieran contar? pero dos personas solamente por favor que trabajen es Zaira ¿verdad que sí? Zaira sí adelante yo quería aportar que una de las mejores cosas que uno puede hacer en un trabajo es crear una relación con respecto y apoyo con nuestros compañeros de trabajo y tener una buena convivencia con ellos porque eso también nos ayuda a crecer en el trabajo ya que ellos también que son viejos nos pueden ayudar a mejorar muy bien muy bien señores ¿cuántas horas se pasa con ese compañero de trabajo? usted llega a su casa puede ser que llegue a las seis a las siete trabaja el día entero llega a las seis o a las siete ¿qué usted hace? a las siete comienza a cenar se baña se cambia o prepara la cena o frega limpia hace algo pero de una vez acostarse que va se levanta hace algo y se va de una vez para la empresa entonces eso es importante que dijo Zaira muy bien otra persona ¿sí? también que ellos vienen siendo como nuestra segunda familia porque aunque no lo notemos uno pasa más tiempo con ellos que con nuestra propia familia la casa así es muy bien Zaira tenemos a ¿qué más? al Flor Flor ¿quieres participar o se te quedó la mano levantada? no profesor favorito como yo levanté la mano pues déjame bajarte la mano Onfalia ¿quieres participar o se te quedó levantada? bueno se me quedó levantada pero voy a aprovechar entonces para dar mi opinión con relación las relaciones son muy importantes en el ámbito laboral ya que cuando la llevamos a cabo podemos trabajar en equipo porque no hay trabajo en equipo si no hay una buena relación así es con esta relación laboral podemos construir lo que se llama trabajo en equipo que es uno de los valores más importantes que puede tener el ser humano en el ámbito laboral y también familiar porque ustedes se imaginan que en una familia no trabaja en equipo cada quien fue lo suyo cada quien va a hacer lo que le interesa entonces tampoco funciona muy bien muchísimas gracias entonces vamos a continuar aquí tenemos vamos a hablar un poquito y con este tema vamos a cerrar la sesión de hoy vamos a hablar del autoestima el autoconocimiento que tengo que hacer ¿verdad? vamos a ver jóvenes aquí tenemos algunos conceptos básicos armonía es equilibrio proporción correspondencia entre las dimensiones de la personalidad física espiritual intelectual social afectiva eso es armonía puede ser que yo sea una persona intelectualmente hablando sea excelente tenga mucho conocimiento me sepa desenvolver bien y todo lo que ustedes quieran por ahí que tengo varias carreras maestrías cogrado de todo eso es intelectualmente pero soy un desastre socialmente ¿eh? socialmente un desastre hay armonía hay armonía ahí jóvenes no no hay armonía entonces la armonía es el equilibrio equilibrio en tu vida en todas esas dimensiones de nuestra personalidad autoconocimiento un proceso permanente de reflexión instrospección saber quién soy descubrirme conocerme entonces tengo que trabajar constantemente en eso ¿y cómo lo puedo hacer? bueno revisándome en cada una de las de las acciones que hago durante el día llegué llegué a las ocho al trabajo bueno yo llego a las ocho al trabajo porque yo soy una persona responsable pero yo sé eso yo sé que soy responsable entonces yo me estoy conociendo ah bueno me dicen me me llaman y me dicen me dicen algo que realmente molesta entonces ¿cómo yo voy a reaccionar a eso? bueno yo soy una persona puede ser que sea una persona tranquila que no me vaya a enojar con eso que me dicen porque yo tengo que conocer ahora si yo me voy a enojar con eso que me dicen ¿qué debo de hacer? callar callar porque si yo callo entonces voy a evitar problemáticas y de eso se trata el autoconocimiento pero eso es descubrirse uno mismo día tras día pensar conocer cuáles son mis objetivos qué quiero en la vida y la autoestima ese es el valor esa percepción que yo tengo de mí misma ah bueno soy una persona alegre yo los problemas que tengo trato de resolverlo en la medida de lo posible y bueno ese es mi autoestima hay diferentes tipos de autoestima autoestima baja me creo una perdedora no sé cómo enfrentar la vida no quiero hacer una pregunta a la profe porque la profe después dice tal cosa o mis compañeros se van a burlar no me gusta bueno ha tenido una autoestima baja una autoestima positiva no es una autoestima elevada cuando tengo una autoestima elevada entonces ya estoy llegando un poquito a lo que se llama arrogancia yo soy la mejor la mejor profesora que pueden tener los estudiantes que le dice eso a usted que le dice eso a ustedes de mi cuando si alguien quiere decir algo entonces señores esa autoestima cuando está por las nubes eso se llama arrogancia un facilitador que le diga a ustedes yo soy la mejor facilitadora eso se llama arrogancia arrogancia hay miles de facilitadores buenos entonces vamos a cuidarnos con esto de la autoestima y el autocuidado tiene que ver cómo me comporto cómo me visto cómo estoy vestida cómo hablo eso es el autocuidado permite a las personas convertirse en sujetos en sujetos de sus propias acciones de todas esas cositas es importante todo eso ustedes lo tienen en el material pero ya más profundamente es importante que ustedes lo lean yo le voy a compartir un test de autoestima para que ustedes lo hagan y vean no me tienen que dar el resultado a mí ese resultado es para ustedes mismos lo hicieron el test re dicen qué está pasando cuáles cosas pueden mejorar bien entonces aquí yo tengo una frase conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad pero también nuestros miedos y pasiones si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo sabrá comprender a los demás y la realidad que los rodea eso es difícil conocerse eso es difícil discernir eso esta frase la dijo Alejandro Magno entonces ahora me gustaría jóvenes que ustedes me hicieran algún comentario acerca de autoconocimiento autoestima y autocuidado dos personas de las que no han participado por favor autoconocimiento autoestima y autocuidado vamos a ver tengo a un Falia que ha participado yo Sandy también alguien más que quiera participar yo profe Flor adelante Flor como me pasó a mí hace un año atrás porque yo estaba terminando el bachiller entonces se me había quedado la segunda en el segundo semestre de segundo se me quedó la matemática entonces la profesora me dijo que automáticamente se me quedara la matemática en el primer semestre de tercero que yo iba a repetir entonces ahí me bajó el autoestima y yo lo que hice fue retirarme y dejé ese año prácticamente perdido porque me sentí como no sé como rara entonces a ella decirme eso entonces también ella me dijo que por un punto que me faltara ese punto ella no me lo iba a dar que yo tenía que ganármelo entonces tiré la autoestima por el suelo y me retiré ok entonces flor fíjate tú tiraste tu autoestima por el suelo porque tú no hiciste porque tú no te conocía tú no sabías para qué tú dabas porque si yo sé a mí me pueden decir quién sea lo que sea yo sé para lo que yo doy y hasta dónde yo puedo llegar no claro entonces ya este año yo fui a inscribirme y cosas de la vida me toca ella misma a darme la matemática y cuando yo fui allá lo que le dije ya bueno profe póngase la pilote porque yo la traje puesta muy bien dijo cómo así yo le dije claro porque ya el año que pasó yo lo perdí por usted pero este yo lo voy a superar y voy a terminar y ella se quedó sorprendida mirando me dice ya pues viniste positiva así mismo y algo muy algo malo que tienen estos educados muchos educadores es eso le bajan la autoestima a sus estudiantes si lo que yo quiero es que usted le apreta y yo para eso para enseñarle ustedes saben de caja bancaria ustedes saben cómo va a ser humana pende mi papel enseñarle enseñarle que aprendan enseñarle que aprendan un profesor no tiene derecho a bajarle la autoestima a nadie y se lo dice usted ustedes tienen que luchar por eso si un profesor le habla mal si un profesor le dice que ustedes no pueden las respuestas que ustedes tienen que dar es que sí pueden pues mira profesor cuando cuando ella explicaba habían cosas que yo no entendía la entendía por el momento pero ya cuando iba a hacer lo que ella decía como que borraba por el momento yo le decía profe mira esto tú si eres bruta que tú eres ay mi padre entonces fueron cosas que me llevaron a yo retirarme por completo claro no esas son cosas que no se le dicen a los estudiantes porque el estudiante señores para qué quedamos es para aprender no sabemos me sentí un poco mal cuando me lo dijo y le dije pero mire a usted le pagan por enseñar para eso a usted la tienen aquí le dije para enseñar o sea que si yo no entiendo usted tiene que explicarme y vuelvo y le digo que no entiende y tiene que volverme a explicar porque para eso a usted la tienen aquí para enseñar no para decirle a los estudiantes que somos brutos así mismo es así es muy bien Flor otra vamos a darle la oportunidad a Yosandi y con Yosandi cerramos bueno sí profesora que yo iba a hablar de la autoestima que a veces hay que tener mucho cuidado con la autoestima no lo podemos tener muy para abajo porque a veces nos sentimos demasiado derrotados y no lo que tenemos que saber es que si una persona puede llegar a hacer algo nosotros también podemos hacerlo entonces tampoco tenemos que tenerlo muy alto porque a veces podemos llegar a ser muy antiguos y a creer que no podemos aprender más nada de nadie ni ser alumno de nadie entonces hay que tener la autoestima en el medio como se dice ni ser ni tenerlo muy muy alto ni tampoco tenerlo muy alto una autoestima positiva así es y sobre el autocuidado que también tenemos que conocer el momento hay momento para todo tenemos que saber el momento adecuado para sabernos vestir en cada momento y para saber expresarnos en cada momento que cada momento tiene su tiempo y su forma de nosotros expresarnos así es muchísimas gracias yo Sandy entonces jóvenes fíjense ya vimos las frases estos conceptos vamos a verlo más adelante bien ya hoy vamos a dejarlo hasta ahí pero tienen otra otra actividad vamos a verla vamos a ir a la plataforma un momentito entonces fíjense ahorita le hablé del foro que tiene que ver con el tema del Infotep bien ustedes leen ese tema y luego responden ese foro y ahora ustedes tienen una actividad de aprendizaje la número uno que tiene que ver con este tema que hemos visto y son cinco preguntas me parece a mí sí cinco preguntitas cinco preguntas usted va a contestar ahí falso verdadero aquí también aquí también ¿qué es con esto? ¿qué vimos? ¿verdad? con autoimagen con autocuidado y con las dimensiones bien todas esas dimensiones que vimos y la parte de autoimagen autocuidado autoestima así que tienen esas dos actividades que deben ir trabajándolas preguntas para cerrar la clase de hoy preguntas bien jóvenes pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy ya nos encontraremos mañana en nuestra siguiente sesión muchísimas gracias completen sus actividades foro uno actividad número uno del primer módulo formación humana si tienen dudas preguntas pueden hacerlo vía whatsapp o vía el foro que está colgado en la plataforma el foro de dudas muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos mañana bye buena noche profe gracias que pasen todos buenas noches gracias igual le voy a subir le voy a subir este video más tardecito bien en la plataforma les aviso por el chat